Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo saber si tus mensajes de WhatsApp están vinculados en otro dispositivo. Es decir, si tu cuenta de WhatsApp está abierta o pueden ver tus mensajes desde otro dispositivo. Es muy sencillo y funciona al mismo modo ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, vamos a ello. Nos vamos a meter dentro de WhatsApp y una vez estemos dentro de WhatsApp nos iremos a los ajustes, abajo a la derecha. Y una vez estemos dentro de los ajustes pulsaremos encima de dispositivos enlazados. Y aquí veréis donde pone dispositivos enlazados el listado de todos los dispositivos que están enlazados a vuestra cuenta y pueden ver vuestros mensajes. Como veis en mi caso solo tengo mi ordenador. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otra pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.